del oficio, 17 días después del anuncio, se tradujo en que ya no habrá jamás otro rey sacerdote del estado de la ciudad del Vaticano, así como ya nunca habría otro presidente de la Unión Soviética. Por eso el rayo golpeó dos veces el Vaticano. ¿Fue una señal de que el oficio ahora está extinto? ¿Y qué es lo que vemos? El hombre próximo en la línea, Jorge Bergoglio, no es ni siquiera un sacerdote. Como él no es un sacerdote, él no puede ni podrá ocupar el cargo de rey sacerdote de la monarquía sacerdotal. Está extinta. Él es un simple líder laico, y esto representa el castigo final, la nueva realidad, la cumbre de la apostasía, la burla definitiva del sacerdocio de la iglesia y de la autoridad que Cristo estableció. Y esta nueva realidad, de que él es simplemente un líder laico de una nueva entidad, se manifiesta directamente en las acciones de este líder laico. Bergoglio, bajo el pretexto de humildad, abiertamente huye de la autoridad papal universal y específicamente de todos los aspectos de la realeza. Dios permite que Bergoglio actúe así como una indicación que él no es uno de los reyes, ya que no es ni siquiera un sacerdote. Muchos comentaristas han observado que Bergoglio ha adoptado inmediatamente un nuevo estilo revolucionario de liderazgo, una impactante de sacralización del oficio. Sin embargo, ellos no se dan cuenta de lo que está ocurriendo en realidad. Entre otras cosas, Bergoglio rehusó ser coronado, rechazó el trono papal e incluso se negó a usar una plataforma elevada reservada para los papas. A continuación, un video de noticias que se publicó en YouTube. El Papa Francisco ha hecho ya algunos cambios dentro del Vaticano. A primera vista puede pasar desapercibido, pero durante las audiencias su tendencia a mostrarse más cercano a todos ha hecho que cambien algunas cosas, como este sillón blanco en lugar del tradicional trono. Los líderes religiosos y hoy con el cuerpo diplomático, el Papa Francisco ha utilizado este sencillo sillón tapizado en blanco que se usa durante las audiencias generales. Además, no está sobre una tarima sino a la misma altura de los demás. Durante el encuentro con los líderes religiosos, utilizó un sillón igual al que tenían los invitados. Las acciones de Bergoglio son una señal de la nueva realidad, la nueva iglesia laica, y que él no es uno de los reyes sacerdotes. De hecho, en un reportaje del noticiero británico BBC respecto a las acciones de Francisco poco después de su entre comillas elección, incluye una confirmación asombrosa de este punto. Después de la entre comillas elección de Bergoglio, él rechazó la capa roja conocida como la museta, cuyo significado indica el rango jerárquico del Papa. La BBC informó que él lo hizo con estas palabras. Cito. No gracias, monseñor. Se informa que así respondió Francisco. Usted póngase lo mejor. La hora del carnaval se acabó. El BBC comenta. Ello fue una sola pequeña muestra de muchas en esta semana. Como lo comentó Máximo Franco, uno de los más perspicaces escritores de editoriales políticos de Italia. La era del rey papa y de la corte vaticana se ha terminado. Vaya, qué impresionante. Permítanme repetir eso. La era del rey papa y de la corte vaticana se ha terminado. Qué confirmación tan estupenda del punto que hemos estado cubriendo, y específicamente del punto que mencionamos en el video, por qué cayó un rayo sobre el Vaticano, que se publicó antes de la entre comillas elección de Bergoglio. En ese video se afirma nuestra creencia de que la decisión de Benedicto XVI en renunciar al oficio, el 11 de febrero, en concordancia con el rayo que cayó el mismo día, significó el fin del periodo de los reyes. Y ahora vemos que incluso tenemos a un medio de comunicación secular como la BBC admitiendo que la era del rey papa o rey sacerdote se ha terminado. Continúa diciendo el reportaje del BBC, cito, no había más que ver las caras desencajadas de muchos de los cortesanos cuando de pronto se dieron cuenta de la importancia de lo que había pasado, y entendieron que en realidad ya había terminado. No se podría pedir una mejor confirmación del punto de que Bergoglio representa el periodo posterior a los reyes sacerdotes. Bergoglio encarna la trágica culminación de la secta del Vaticano II, la iglesia falsa en Roma. Se ha quedado, después de toda su apostasía y una serie de antipapas, no sólo con una iglesia falsa privada de la verdadera fe católica y llevando a muchos por el mal camino, sino de una estructura laical gobernada por un no sacerdote. Este es el castigo justo de Dios para los miembros de la secta del Vaticano II. Esta es además otra impactante confirmación de que el nuevo rito de ordenación es absoluta y totalmente inválido. A los ojos de Dios, aquellos elevados en este rito no son diferentes de los laicos. No tiene valor. Además de rechazar la corona papal, el trono papal y la plataforma elevada, aquí hay otras acciones de Bergoglio, el antipapa Francisco, que significan exactamente lo que hemos discutido. Que él no es uno de los siete reyes, que él no es papa, que ni siquiera es alguien que reclame tener autoridad gobernante universal y que él es simplemente un líder laico de una nueva entidad. Su primer acto desde el balcón de la Basílica de San Pedro fue pedirle a los seglares, incluyendo a no católicos, que lo entre comillas bendijeran, quitando la distinción entre la singularidad del carácter sacerdotal y la de los laicos que no la tienen, e indicando así que él es uno de ellos. Él no empezó usando el acostumbrado saludo de alabado sea Jesucristo o venerables hermanos, sino que empleó un más familiar y acogedor buenas noches en italiano, para dirigirse a la multitud empapada. Incluso según el rito no busordo, el hombre electo se supone que debe sentarse en el trono y los cardenales deben prestarle obediencia. Francisco rechazó el trono y solamente les dio la mano. Cito, él aceptó las felicitaciones de los cardenales no sentándose en el tradicional trono, sino de pie saludándolos uno por uno. Fin de cita. Francisco también se negó a vivir en los aposentos papales, prefiriendo quedarse en la hospedería del Vaticano. Como se mencionó anteriormente, Francisco además rechazó la capa roja con forro de armiño conocida como la museta, cuyo significado indica el rango jerárquico del papa, la cual quedó colgada en el armario de la habitación de las lágrimas. Cuando los funcionarios del Vaticano le ofrecieron una elaborada cruz pectoral de oro para que se la pusiera, él les dijo que prefería quedarse con su simple cruz que ha llevado como obispo. Bergoglio, el antipapa Francisco, también no viaja en el coche reservado para el jefe de estado Vaticano, sino en coches regulares junto con los demás. Cito, Francisco rechazó el coche oficial del estado Vaticano que se había preparado para él. Fin de cita. Bergoglio igualmente hizo hincapié que él es meramente el obispo de Roma, en el sentido de que él es solo un líder local, en vez de la cabeza de la iglesia universal. De acuerdo con la enseñanza católica, un verdadero obispo de Roma tiene autoridad universal como sucesor de San Pedro, pero la forma como la usa Bergoglio, y al enfatizar el título de obispo de Roma, da la impresión de que él es simplemente un líder local, en vez de alguien que posee una autoridad universal. Cito, llamó la atención el que, él se haya referido repetidamente a sí mismo como el, entre comillas, obispo de Roma, en vez de enfatizar su papel como una figura de autoridad en la iglesia universal. Fin de cita. Como lo dijo un sismático, entre comillas, ortodoxo, así es como lo vemos, como el obispo de Roma. Que el papa repetidamente se refiere a sí mismo de esta manera es música para nuestros oídos. Bergoglio también celebró su primer servicio oficial en la iglesia parroquial del Vaticano, nuevamente implicando que él es meramente un líder local en vez de universal. Es notable que Francisco celebre la primera misa en Santa Ana, la iglesia parroquial del Vaticano, dando una breve homilía como un simple sacerdote parroquial, John Allen Jr. Poco después de su entre comillas elección, Bergoglio también sorprendió a la gente al presentarse personalmente en el hotel para pagar su cuenta. Como si el día de su elevación al entre comillas papado fuese un día normal de trabajo, al igual como cuando una persona corriente consigue un nuevo trabajo secular, lo cual no le impide hacer sus trámites personales después de terminada su jornada laboral. Pocos días después de su entre comillas elección, Francisco también se reunió con Adolfo Nicolás, el supuesto superior general de los jesuitas. Nicolás mencionó que Francisco insistió en que se ha tratado como a cualquier otro jesuita, así que no tengo que preocuparme de tratos como santidad o santo padre. Y hay muchísimos otros ejemplos. El punto es que si bien todos pueden darse cuenta de lo nuevo y extraño que él está haciendo, siendo revolucionario incluso para los antipapas del Vaticano II, la mayoría lo atribuyen a su pretensión de humildad, cuando de hecho, es la manera de cómo Dios permite que se manifieste que él no es ni siquiera un sacerdote. Él no es el papa ni tampoco uno de los reyes, sino apenas el líder de la nueva realidad laik.